Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Brugel y hoy me quiero presentar con un nuevo contenido que es Boca Histórico vamos a enfrentar el modo carrera con todos los jugadores históricos y los máximos ídolos que tiene la historia del CNS así que, ¡vamos allá! El flaco es Chiavi Bueno, ahí comenzamos, Palermo Palermo toca para Roja Ratín, Ratín toca para Roja Roja, ahí la mueve por el costado ahí viene el negro Hugo Benjamín Ibarra ahí viene Ibarra por eso todos los negocampistas los máximos ídolos que tiene Boca son de mucha gárgara, la mayoría Bataglia que está también ahí tenemos Chicho Cerna ahora está Ratín, Tazuñe y está Pesia Pesia es uno de los máximos ídolos con la valentía que tenía es impresionante pero Aldo Sibis está jugando en dificultad legendaria Chicho, ¿sí? bien, ahí está Marcelini ahí está el flaco es Chiavi bien sacando ahí está para el negro vamos Negrito ahí va el negro ahí está Palermo Palermo va a tirar para el negro Ibarra, ahí va el Ibarra ahí viene el negro Ibarra ahí viene el negro Ibarra lo que hace el negro Ibarra tira para la mitad ahí está Roja Goal Rojitas Rojitas chicos gol de Rojas bien, bien opa, opa, opa muy bien Mauso Marcelini ahí está Riquelme ahí está Ratín ahí está Pesia Ratín, Ratín Rojas a ver qué hace Rojitas ahí está Rojitas Marzalini toca, toca Boca ahí está ahí está Pesia a ver qué hace Pesia y se va ahí está Palermo el arquero el arquero impresionante de Aldo Sibis impresionante saco vamos presione Boquita presione esa Pesia Pesia recupera Boquita ahí viene Palermo ahí tiene el loco el loco Martín Palermo ahí está Riquelme Riquelme y ahí está el negro Ibarra ahí viene el negro Ibarra a ver qué hace el negro Ibarra ahí toca para Rojas Rojas para Pesia Pesia quedarse menos en el FIFA Flaco quedó impresionante ahí está Zunye viene Zunye Zunye no tuvo Zunye ahí está Pesia ahí está Palermo Palermo qué pedazo de pase le metió Palermo Rojas 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 rojitas gol de Ángel Clemente Rojas mete una pelota fenomenal a Riquelme a ver si llega bueno para ver no me voy a meter muchas pelotas pero veía sus cosas raras Palermo un día se levantaba que le tiene el chileno que le tiene pero no es que no esa cosa es igual gol de Riquelme Juan Román Riquelme ahí está el flaco muy bien flaco va saliendo la contra de Boca ahí viene Ratin a ver qué hace Ratin tiro ahí para Riquelme 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 me tira para Marzolini y empieza a sumarse la contra ahí va Riquelme Román Román para Palermo Palermo para el negro y van a ver qué hace el negro el negro y van a ver el negro el negro el negro ¡no! vamos sacamos bien Pesia bien Pesia bien Pesia la saca Eschiami estamos jugando a la Boca estamos jugando a la Boca ahí va Palermo ahí tira para el Riquelme a ver qué hace Román mira se va Román 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 para la contra Román el arquero como se salva este Aldo Sivi yo tampoco van tirando todos ahhh gol uuuuh lo habíamos salvado el chico a Córdoba Córdoba si chico el que la ataco no Riquelme ve qué hace no recuperar la pelota no era de recuperar la pelota Viquelme sin ofender a nadie pero es cierto ahí va el negro Ibarra ahí va el negrito el negro Ibarra ahí viene Ibarra ahí viene el negro viene Ibarra 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 a ver qué hace Ibarra Ibarra tocando para Palermo roja gol gol de contra la tenemos gol de Ángel Clemente Rojas a Córdoba a Córdoba impresionante el 1 el centro de Mouso ahí como ganemos ahí eso Rattin bien Rattin ahí está Palermo para que pique a ver si puede ganar Palermo a ver si puede ganar Palermo va Palermo 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 Rattin gol Rattin Pesia muy bien Pesia Chune ahí muy bien oh qué pelota le metió ahí va el Chicho Serna el Chicho gol el Chicho el Chicho Serna con la cara chiquito es el Chicho Vamos negro vamos Ibarra que está cansado bien Ibarra siempre cumpliendo Ibarra Barallo ahí va Barallito ay Barallo el cañoncito Barallo se ha salvado Bocasol en el último en el final estamos salvando Marzolini el Chicho